Hola, soy Franco Natali, el director de exportación de MLive, con mucho gusto que presento la testimonianza de Pablo García de Warcry, de su tour en toda Latinoamérica, la vuelta, la gira que ha hecho en toda Latinoamérica. Hola, soy Pablo García, guitarrista del grupo Warcry y estamos aquí en directo en Pereira, en la gira de Colombia, y os voy a mostrar un poco cómo utilizamos en directo el Vivid, que es lo que utilizamos para disparar el tema de la claqueta y órdenes que utilizamos a la hora de tocar en directo y alguna cosa de pistas de samples, etc. Si veis aquí, utilizamos el Vivid, y con el Vivid lo que controlamos es todo lo que es el Main Stage, los cambios de programa del Main Stage y todos los cambios de programa del Kemper, lo cual nos permite, al estar tocando en directo, compaginar todos los sonidos, que todo funcione perfectamente en directo, y la verdad es que estamos muy contentos de haberlo utilizado por primera vez en esta gira en Colombia, y como podéis ver aquí, tenemos todas las canciones en directo y vamos controlando todo desde aquí. Así que nada, damos un saludo muy fuerte a la gente de Vivid y muchas gracias a Pablo, el apoyo. Nos vemos.